Bueno señores, el día de otro bajón en el río Por lo menos el fuego ya lo tenemos juntos Pescado es otra historia Lo bueno que andamos es este animalita que al más no haber Los alcanza apenas dos bocados ¿Por qué está brava la niña? ¿Por qué está brava vos? No, nosotros hasta bagres agarramos Acá lo que... Miren Allá abajo Bien raro, de día estos animales son reariscos Yo no entiendo cómo es que los logramos agarrar Bueno, la fe del bolo es la buena Allí casi en lo seco tiró y dijo Quiero dejar un chiripazo aquí Y sacó dos mojarrotas Dijo, ¿qué sería lo que se lo hace aquí? Y se me fue Ahí viene con todo ese En los pachitos sacó dos mojarrotas Acaba de tirar yo allí Y el bolo tirando más allí Y el otro pescador No ha dado nada Ya mató tres pues Ah, no hombre Entonces se armó porque yo tengo ahí Allá ando dos Dos también yo y los bagres Ya van a ver braza Deberíamos traído una ollita para hacer la sopa Hubiéramos echado a... ¿Cómo se llama? Gotita Gotita ¿Ya te pasó lo bravo? Gotita, gotita Está brava todavía Ah, salud de la cámara Allá donde se metió Chulada este pescado Hoy sí hay de este pescado Se ven manchas hasta de... Pero fíjate que en la noche cuesta que salgan Porque... Porque... No, sí, pero ahorita que está muy frío Todavía no Este pescado sí se ha... Se ha aumentado aquí en el río Ya se fue, dicen Ya se fue para otro lado, dicen Que sopón lo hubiéramos echado Si hubiéramos traído No, pero así dorado está bueno también Bueno, aquel día Hay una... Aquel día fue... Pescado a las brasas Hoy nos vamos a hacer una dorada Pero esto Se me olvidó hacerle unos... Unos cortecitos allí Para que no se... Para que no se pongan así Pero bueno Lo importante es que se cosan Pura mojarra negra del... Del río limpo De esta mojarra es una bendición Como se han proliferado Les digo que... Es hermoso ver Como hay de esa mojarra Y que como... Que la gente como agarra Y más... Más abunda la población Eso sí es belleza Y es uno de los pescados Más buenos que hay por estos lados Y pueden aquí estar a la orilla del río Echándose las... Las chenguitas Es un lujo Que se le recomienda a cualquiera Por ahí... Por ahí vamos llegando Como dijo... El huequito Miren Ese es el color que buscaba No, ahorita no cabe Espérense que salga en esta No, pues a parar Ya le blanquean los amarrados De pita De atarraya Y cuando... Y cuando vengo lindo Que quiera venir a pescar A pajalas de la vez Que le dejaron ir A la enfarta de mojarra Y después le dejaron ir Una iguana Que ya también ¿Cuántas veces los penqueó? Cinco Allá se pone lindo A ver los videos con Bani Cinco veces Era merecido seis Es que usted era el más grande No, yo era conmigo Si no había una piedra No, yo era conmigo Y le quitaba las dos manos Una vez Se me sentió Que le quitara las dos manos Y de aquí Yo vi que a todos A mí me pasó eso Una vez también Yo miraba Yo miraba A aquel animalita Y decía Este animal allá se murió De repente sale huyendo Si, era merecido Más de cinco Palabras que sí Allí se pueden tirar tortillas Y unas tortillas frías Traigo Estas cacerolas son Pero chuladas Para dorar Estas cacerolas Estas cacerolas Estas ya casi están No sé si las sacamos así O las dejamos más Quedémoslas así Encinas No te vayas a partir Bayunca Traigase las otras bolígrafos Ahí están Bolo Bolo Venga a reempujarse Otras Y por eso es que Él está ocupado De una mano Ya tiene mucho fuego Quizás Ya tienen un poco Todavía se les puede Echar Estas cartitas Estas cartitas Y lo pueden hacer Pero Sí Échale más Es que Les hacía falta Otro corte Aquí Échale más Este Más Menjurje Déjole Que les hacía falta Pues qué bendición Saber que hay Bastantes De esas Más Arritas Negras Sí Pues sí No está Solo de venir Y decir Agarrar No está Fuera Coma Empieza a comer Coma Aquí está Yo la sala Ando buscando Pues sale Porque le falta Un poquito Para mí No hay Para mí No hay Para mí No hay cosa Mejor Que la tortilla Tostada Una tortillita Tostada Con todas Estas mojas Eso es un lujo Que haría La cuchara Esa ya está Como le gusta A usted Dice Esta 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 ramoja Ya está Como es Que le gusta Cocida Ya está Si dorado Dorado Demasiado No No muy bueno Yo pensé Era más Luego El chile Ya está Aquí Miren Si otra Otra mojarra Otra mojarra Ahí Esta Esta abierta La pobrecita Sal 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 Salí Huyendo El toque de aquiles No Que está Como hay Después Van Ja No No Lo tome No No Ahí Van Quedando ¡Gracias!